La Armada Nacional se encuentra invitando a todos los jóvenes que no han definido su situación militar para que se inscriban y hagan parte de esta entidad que representa Colombia por los mares del mundo. Le estamos haciendo la cordial invitación a todos los jóvenes del municipio de Barbosa y departamento de Santander y municipios acá circunvecinos para que se animen a ingresar a la Armada Nacional. La Armada Nacional le está brindando la oportunidad de prestar servicio militar a bordo de la infantería marina. Por un periodo de 12 meses los jóvenes que son bachilleres y por un periodo de 18 meses aquellos jóvenes que por X o Y razón pues no han culminado sus estudios de bachillerato. Así que pues importante oportunidad para todos aquellos jóvenes mayores de 18 años que desean y quieran pertenecer a la Armada Nacional ya lo pueden hacer. Importante también aclarar que aquellos jóvenes que por circunstancias de la vida no han terminado su bachillerato adicional a prestar el servicio militar a la Armada Nacional también van a poder culminar sus estudios de bachillerato acá dentro de la institución. Bueno, las personas o los jóvenes que quieran definir su situación militar con la Armada Nacional ¿tienen que pagar algo? No señor, este proceso es totalmente gratuito. La dirección de incorporación naval aquí en parte de la oficina de incorporación naval de Tunja hace el proceso totalmente gratuito. Venimos hasta las ciudades, municipios, departamentos aquí aledaños a Boyacá y realizamos el proceso de promoción. Una vez tengamos a los jóvenes consolidados nosotros nos encargamos del transporte de ellos hasta la ciudad de Tunja. En la ciudad de Tunja vamos a realizar los exámenes de incorporación, proceso el cual dura aproximadamente medio día, un día. Y culminando estos exámenes pues los jóvenes se van con nosotros para la ciudad de Coveñas. En Coveñas tenemos la base de infantería marina donde se hace la capacitación de aquellos hombres y mujeres que forjan la Armada Nacional. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para los jóvenes que quieran vincularse? ¿Qué requisitos? Pues muy sencillo, primero ser nacionalidad colombiana, única nacionalidad colombiana, ser mayores de 18 años hasta los 24 años al momento de ingreso a la institución. No tener hijos, no ser casados ni vivir en unión libre. Del resto pues ya, esos son básicamente los requisitos, así de pronto no ser desplazados ni desmovilizados por la violencia. No tener hijos por los cuales responder, porque adicional a que de pronto tengan hijos pues también de pronto responden por hijos. Y ya, son los requisitos sencillos. Nosotros tenemos una oficina, la circunscripción de la Armada Nacional en la ciudad de Moniquirá. Tenemos una circunscripción donde podemos agilizar el proceso a los muchachos. En este momento las convocatorias están para el día 17 del mes de febrero. Hacemos los exámenes en la ciudad de Tunja, 17 y 18 del mes de febrero. Entonces, cordialmente invitados todos a que hagan parte de esta honrosa institución como lo es la Armada Nacional. Y importante que aquellos jóvenes que decían ingresar a presionar el servicio militar, pueden y tienen las posibilidades de acceder a los procesos de escuela, cualquiera de nuestros procesos de escuela. Entonces, sin embargo, pues teléfono en contacto, mi teléfono personal, el 312-478-9216. Les confirmo, el 312-478-9216. Los esperamos a todos aquellos jóvenes que deseen hacer parte de la Armada Nacional.